Hola Ibelis, ¿cómo estás? Bienvenida a México. Gracias. ¿Sabes? He escuchado mucho hablar de ti. Pues sí. Y qué bueno que estás aquí porque también sé que has tenido problemas con sexy estar. Mira, 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 se quiera chocarnos. Además fue campeona en artes marciales mixtas. Así que cuidado con esta mujer. Hasta que en un momento de pasión, todo esté terminado. Nada más sexy estar el rencor. Ahí el coraje deportivo que tiene. Y se va a lanzar sexy estar. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces en Guerra de Titanes, André? Bueno, pues ya es solamente la artesala del infierno. ¿Cómo se deja sentir super fly? Y hasta acá se escuchó con toda la mano. Está rasgando la máscara. Esto no puede ser. Pues ya entiende uno por qué razona, por qué reacciona de esa mano. Están estos super mini luchadores. Oh, pegante brazo. Esto el público te va a aplaudir. Te va a aplaudir. Lo recibe, lo desnuzca. Otra, lleva dos. No, no, no. Esto es castigo. Uno, dos, tres. Se armó la borda. Técnico. Van a volar. Van a volar. Y lo hace. Vaya manera de librar la tercera cuerda. Y vámonos. ¡Qué espectacularidad! Dos. Se acabó. Aguas, aguas. Aguas. ¿Quién viene? ¿Quién es este? Joe Lider. Joe, 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 Joe. Joe Lider. Vámonos. Salió de entre las tribunas. Y claro. Joe Lider y Pentagón van a enfrentar a Místesis y a Fénix y a los campeones Jack y Angélico en Guerra de Titanes. Y esto, esto no me lo puedo perder por nada. Eso sí, sí, es la antesala del infierno. Se deja sentir Joe Lider. El maestro. El maestro de la lucha extrema. Eso sí, es un luchador híbrido.